Bueno, en esta mañana haciendo ejercicio, hoy en el norte de Cali, digamos que es la parte de la era Alto Menga, donde con el gestor del Dagma de la Comuna 2, Mario Echeverry, con Christian Cambindo, que estamos tratando de enfocarlo y todavía está apenas llegando a la selva, y Comuna 20, Héctor Fabio Ospina, estamos en esta actividad, en una zona que hace poco sufrió un problema con el tema de los incendios y se quiere recuperar. Pero a ver Mario, ¿cuántas recuperaciones se han hecho aquí? ¿Cuál es la idea con esta zona de Alto Menga? Bueno, la idea de la jornada de hoy es sembrar unos árboles en la cabecera, en nacimiento de la quebrada La Campiña, ya que es la quebrada más importante de este barrio, del barrio Alto de Menga, ya que surte a varias viviendas, más o menos a, póngale unas 20 viviendas, más o menos aproximadamente, a surte de agua. Es una agua potable, por lo cual se tiene que cuidar el nacimiento. Es una nacimiento que sufrió un incendio forestal a principios de año y sufrió también otro a mitad del año pasado. Bueno, pues también la idea es que el municipio, las entidades del municipio, como el DAEM, ACBC, más adelante puedan comprar todos estos predios, ya que en esta zona, desde lo que es el barrio, el bosque hacia arriba, la campiña en la parte alta, en la parte alta de Alto de Menga, nacen muchas quebradas de agua, muchas quebradas, y desde la cual las utilizan las viviendas del barrio Alto de Menga. Entonces, es de suma importancia hacer algo por estas montañas, ya que desafortunadamente por aquí sufren un proceso de erosión que son causados por el excesivo paso de reces, por la ganadería extensiva. Entonces, se está perdiendo la cobertura boscosa, además, por esta forma de degradación, que es la ganadería extensiva, además de los incendios forestales. Entonces, por lo cual se necesita la ayuda del Estado, los ejemplos gubernamentales para la protección de toda esta área. Además de que en esta área podemos ver, en la parte de allá se observa...